... Activistas en Chetumal se quejaron afuera de las oficinas del PAN de la candidata al Senado por la coalición por Quintana Roo al Frente, Mayuli Martínez Simón, por el incumplimiento del pago relacionado a la labor de compañía Ibuya en su campaña. Los inconformes comentan que se les prometió un pago de 1.500 pesos quincenales por turno por caminar y gritar al lado de la candidata y aseguran que se les debe 3.000 pesos quincenales y exigen el pago total de sus servicios, ya que solo se les proporcionó 70 pesos por día. Al igual que las personas encargadas de colocar propaganda y en total son 75 inconformes con el pago que se les otorgó y que según ellos no es ni la mitad de lo prometido. Gracias por ver el video.